Mirá, mi opinión personal es que no me molesta si se sienten atacados o que esto se utiliza, realmente es muy triste. Eso creo que es una cuota más para decir que son inoperantes por todo esto lo que está pasando, pero no, es terrible, es terrible, terrible y bueno, yo si soy una, porque como no dan nombres, considero que todos los que estuvimos en la marcha somos parte de esas personas que quieren utilizar el dolor y bla 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 bla, bueno, seremos o soy. Yo siempre reclamé los derechos que me corresponden y siempre estuve al lado, desde que estoy en San Antonio, de las personas que a lo mejor no tienen las herramientas porque no tienen el conocimiento para saber que tienen que reclamar sus derechos. Carolina, nosotros antes de la marcha habíamos charlado un poquito acerca de, nombraste Garmes Pesquera, bueno, un hecho a concesión la jornada de ayer, pero primero consultarte el Consejo de Seguridad de San Antonio. ¿Existe? ¿Estuviste integrando el Consejo? Porque que yo tenga información, el Consejo no funcionó más. Anoche hubo una reunión en la gruta, no sé si hay, ¿hay integrantes del Consejo de Seguridad? Bueno, esa es la pregunta que yo me hago. Desde septiembre, octubre, que yo estoy intentando reunirme con la gente del Consejo, diríamos, por tiempo el Consejo sigue, porque todavía el mandato sigue de la gente que estaba integrando al Consejo. ¿Quién es usted? ¿Te acordás, si apelamos un poquito a memoria? Porque vos también estabas, y es más, ustedes habían hecho un seguimiento desde Garmes Pesquera con la gente del barrio Unión. Sí, bueno, el presidente Parisi, el secretario Juan Manuel, integrantes de la Junta Vecinal de Mataderos, la que habla integrante como de la parte de educación, de otra junta, la de la Junta Vecinal de allá abajo, del Saloncito como es, San Cayetano, Unión de acá, Unión, es decir, hay varios, bueno, y mucha gente que se estaba llamando para que integre el Consejo. Pero, bueno, quedó ahí, por eso hace un ratito me hicieron una nota de otra radio, yo más que nunca ahora me siento con la obligación moral de trabajar para reflotar el Consejo. Te digo que yo he pedido documentación para ver cómo se hace para activarlo. Hasta ahora no he conseguido, pero bueno, ahora voy a moverme más con esto, porque lo que pasó anoche, ayer a la tardecita, con esta niña, son cosas que se pueden evitar. No así, no me voy a meter en la situación o los motivos por los cuales esta niña tomó esa decisión. Pero sí, que es un lugar que ya sabemos, que ya hubo una muerte, que lo utilizan para delinquir. Es un lugar muy peligroso, ¿sí? Muy peligroso. Carolina, esa inquietud de ustedes la habían seguido de cerca. Se hablaba, inclusive, de qué manera se podía expropiar, hacerse de esa documentación. Y había un síndico, ¿ustedes tuvieron acceso? ¿Llegaron alguna vez a charlar con el síndico de la ECA, Alme Pesquera? Sí, el Consejo el año pasado, parte del Consejo viajamos a Viedma, leímos el expediente, trajimos la información, fuimos al síndico, no pudimos hablar con él porque no nos quiso dar ninguna información y nos cerró la puerta. Está todo, le trajimos todo. A ver, Carlos, esto es una decisión política, ¿sí? Más allá a quién es el dueño, que es una firma que no existe, es decir, no existe porque no tiene domicilio físico, ¿sí? Entonces diríamos que la parte legal de la municipalidad no puede mandar a ningún lugar, exigirle que regularicen esa situación. Pero, ¿hace cuánto tiempo que no pagan los impuestos? Ahí, años. Y lo otro, si hay, es un lugar que ya sabemos que no nos da seguridad y que afecta a los ciudadanos, creo que hay que actuar, creo que hay que actuar. Nadie le va a decir al que esté, hoy le toca al gobierno municipal que está acá, ¿sí? Que lo tiren abajo. Como vuelvo a decir, lo dije hace un momento en una radio, porque no quiero pensar que quieren ese terreno para otra cosa y están buscando los mecanismos, por favor, no. Bueno, y si así es, igual que lo tiren abajo. Yo, como ciudadana, Carolina Cura, lo que pide es que ese lugar no esté porque es un lugar peligroso para nuestros pibes y para personas adultas que también lo utilizan para delinquir o para llevar acciones que van en contra de su salud. Y que si es ir en contra de su salud de un ciudadano, es en contra de todos los ciudadanos de San Antonio. Carolina, volviendo al Consejo de Seguridad, es decir que se quedó como estancado, habían tenido algunas acciones. Usted dice que la idea es que resurja nuevamente o resurgirlo nuevamente. Bueno, ese es, algunos integrantes del Consejo que queremos que actúe, para eso estamos, para eso nos eligieron, es decir, fuimos convocados. Y todo esto hecho que ha acontecido, usted lo había enumerado, lo enumeró, me acuerdo, antes de la marcha me enumeró, en una nota que yo le hice, de esto de lo que está pasando. Sí, desgraciadamente sí, por eso me siento con la obligación moral y ética de continuar con esto, con más razón. Y también mucho tiempo estuvo a la par nuestra la Junta Vecinal de Matadero que le compete a ellos porque están en la zona, ¿no? Y ellos padecen, los vecinos del lugar más cercano, padecen constantemente este riesgo, ¿no? Este riesgo de seguridad. Carolina, como decíamos, volviendo nuevamente a lo que se está expresando a través de las redes sociales, a través de los comunicados, que a través de todo esto se busca desestabilizar un gobierno. ¿Esto es reclamar derechos que asisten a la comunidad? Bueno, si esta gente, si nuestros gobernantes, porque son ahora los que gobiernan, se sienten atacados, bueno, es el pensamiento de ellos. Y es, a ver, ellos decidieron ocupar ese lugar y diríamos, son las cartas que tienen que jugar en ese sentido, pero te puedo asegurar, vos, Carlitos, ¿crees que todos los que fuimos a la marcha somos desestabilizadores de un gobierno? ¿Vos creés eso? ¿Lo podés creer? Y como lo dije, bueno, lo siento. Y es muy triste porque, ¿quién nos están gobernando con ese pensamiento? Eso nada más. A ver, el único que va a decir quién es el responsable, yo tengo mi opinión, vos tendrás tu opinión, doña Rosa tendrá su opinión, es la justicia. Pero lo triste es que esa misma justicia, ¿sí? Hace diez años, esa misma persona que, según se dice, lleva adelante en el club ese comercio, es decir, la cancha, lo que fuera, también tuvo, por una misma razón, es decir, por un lugar que no estaba en condiciones, se produjo un incendio y hubo dos muertes. Entonces, ¿seguimos igual? Hace diez años. ¿Y cuántas más muertes tenemos que pasar? A ver, ciudadanos, hace un tiempo, del barrio 200, ¿te acordás del vagón? Sí. Bueno, ¿eso es desestabilizar un gobierno? Es decir, pedir seguridad y pedir. ¿Por qué pedir el pueblo? ¿Por qué se alza el pueblo? ¿Por qué un pueblo se alza cuando considera que tiene avasallados sus derechos? ¿Qué derechos? El de educación, el de salud, el de seguridad, esos son los derechos. Entonces, esto no es una... A ver, vuelvo a decir, no es pol... A ver, no es... Es una acción política, sí, pero no es partidismo, porque el hombre, por naturaleza, es político. No estamos haciendo partidismo, estamos exigiendo lo que nos corresponde. Carolina, te agradezco, estamos en contacto, así que la idea es resurgir nuevamente el Consejo de Seguridad, o al menos ponernos en escena nuevamente. Bueno, quiero aclarar que esa es mi expresión y es mi idea, porque, o si no, nos tenemos que reunir para dar la cara al pueblo y decir, no estamos más, y dar la baja. Pero, a ver, yo no voy a dar de baja al Consejo, yo no voy a renunciar. Al contrario, si la gente que está quiere hacer un paso al costado, tiene todo su derecho, ¿sí? Porque no es obligación estar en este lugar, pero así hay mucha gente u otros que quieren integrar. Entonces, ahí te voy a llamar, llegado el momento, para dar información y dar a conocer. Te agradezco y estamos en contacto. Muchas gracias, Carlos, y buen día a toda la audiencia. Te agradezco y estamos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias!